Cruz Azul contra Santos, horario y donde ver en vivo por TV el partido de la jornada 7 del clausura 2022. Cruz Azul quiere seguir con su buen paso la noche de este domingo, cuando reciba la visita de Santos Laguna en el Estadio Azteca, en el cierre de la jornada 7 del clausura 2022. La máquina quiere asaltar la cima del torneo, para lo que necesita sumar de 3 en casa. Los celestes tienen 13 puntos, producto de un 4 partidos ganado, 1 empate y 1 derrota, con 11 goles a favor y 5 en contra. Vienen de consumar su pase a los cuartos de final en la CONCACHAMPIONS, al dejar en el camino del Forge de Canadá. Este jueves pasado, mientras que en la Liga MX, golearon a domicilio 4 a 1 a Toluca hace 8 días. Enfrente estará el sotanero de la competencia, Santos apenas suma 2 puntos de 18 posible. No ha ganado en el torneo, con 2 juegos empatados y 4 derrotas, lleva 6 goles a su favor y 13 en contra, para una diferencia de menos 7. Vivieron una semana turbulenta, en la que fueron eliminados de la CONCACHAMPIONS y goleados por Montreal, próximo rival de Cruz Azul. Este resultado desembocó en la salida de Pedro Caxina, quien dejó de ser el técnico. En su más reciente aparición en el clausura 2022, Santos empató 5 goles con FC Juárez, y Eduardo Fentanes será el técnico interno. ¿Cuándo es el partido? Este partido se dará este domingo 27 de febrero de 2022. ¿A qué hora se disputará? Dará inicio a las 19 en punto horas, tiempo del centro de México, y compartirán cancha en el Estadio Azteca, y podrás verlo completamente en vivo, a través de la señal de tu DN. Y hasta aquí el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo, porque ahí te estaremos dejando un enlace donde puedes ir a ver el partido completamente en vivo siguiendo las instrucciones. ¡Gracias!